Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para rodear las imágenes con un tecto, como las que usted está viendo aquí y es muy fácil de hacer. Acá tenemos una imagen y este será el tecto que vamos a poner alrededor de esta imagen. Ahora abramos Photoshop y después arrastramos la imagen dentro del programa. No le tema a Photoshop ya que es muy fácil de usar. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para descargar e instalar Photoshop. Y también aparece este link para poner un tecto alrededor de una imagen con Microsoft Word. Y también aparecen otros links de videotutoriales sobre Photoshop. Ahora pulsamos la herramienta Pluma de forma libre e inmediatamente se abre esta barra de herramientas. Ahora destacamos la opción Trazados y también destacamos la opción Excluir área de trazados. Ahora damos un clic sobre la herramienta Rectángulo y esta aparece con un pequeño círculo que tiene una X. Y comenzamos a dibujar un rectángulo completo y nos ha quedado marcada toda la zona que se puede escribir. Ahora para no escribir sobre la imagen pulsamos la herramienta Pluma de forma libre y vamos destacando el contorno de la imagen y soltamos. Recuerde, esta línea de contorno impedirá que las letras aparezcan dentro de la imagen. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar el texto que vamos a poner dentro de la imagen. El cursor lo ponemos aquí y pegamos el texto y el escrito aparece dentro del área que se puede escribir y la imagen aparece rodeada por un texto. Como usted puede ver, es muy fácil de rodear las imágenes con un texto si usted sigue paso a paso este tutorial. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de videos tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este link. Gracias.